Venimos hasta el Consejo Deliberante, Lagarto, porque mañana toma estado legislativo un proyecto para autorizar un incremento de tarifas de taxis y remises en la ciudad que podría hacerse efectivo a partir de la semana próxima, antes del inicio del mes de diciembre. Estoy junto al concejal Gustavo Fonseca para conocer en qué consiste este proyecto que estima un aumento del 24,9% en la tarifa de ambos servicios. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lagarto y a todos los televidentes. Es un proyecto que ha entrado el Departamento Ejecutivo que va a tomar estado parlamentario el día de mañana. Es un incremento, bien decía Angie, el 25%, rondando el 25%. Y es un pedido que, mejor dicho, los permisionarios habían pedido un 40% de incremento. Nosotros entendíamos que desde el Departamento Ejecutivo, que era una cifra muy elevada, y también debíamos decir que el incremento hace a todos los insumos que están en dólares, como bien sabemos. Así que entendíamos que, y los permisionarios aceptaron este 25%, en primera instancia, si ustedes recuerdan, se iba a desdoblar. Y entendimos nosotros también que desdoblarlo no le iba a convenir al permisionario en este aspecto, que era el que paga los insumos y el gaso y demás. Así que nosotros hoy tenemos una tarifa que va a ir en el taxi diurno al 40,48, en el nocturno 41,23, un auto remis de 46,55 el diurno y 47,41 el nocturno. Y ha habido también un inconveniente, un cálculo mal realizado, si se puede decir, y puesto que hay que modificarlo, que es la bajada, el reloj, cada 110 metros, 100 metros del remis, y ha puesto, habíamos puesto 2,53 y realmente 1,96, o sea que eso nosotros lo tenemos que modificar en la comisión y así saldrá. Y podrán los taxistas ya ver con el tema de esos 10 días para salir en el boletín y todo, y bueno, poder modificar en el reloj. ¿Este impacto de aumento de tarifas de taxis y remises saldrá antes del mes de diciembre, consejero? Esta es la intención, esta es la intención de que nosotros sacar despacho el día martes y ver que el día jueves los señores concejales lo voten positivo y así poder tener los muchachos antes del fin de mes, tener ya el aumento en la tarifa. Bien, pensando en el año 2019, ¿puede haber una sola vez en la que se aumente la tarifa, en vez de estas dos oportunidades en las que hubo, o queda siempre supeditado todo a la inflación? Mire, nosotros tratamos de que sea una, las dos, nosotros lo habíamos hecho la primera en mayo y después, posteriormente, es a pedido de ellos, digo, a pedido, no, que no es caprichoso, el aumento de todo, con precio dólar, algunos insumos, nos da, le daba la razón, pero la intención es, aunque los perisionarios, un pedido histórico que sea semestralmente la modificación de los tarifas. Muchas gracias. No, gracias. Bien, Lagarto, te actualizo cuáles son los datos para que ustedes tengan ahí a mano y puedan chequearlo también, porque la tarifa de taxis va a pasar a costar 40,50 la diurna, la nocturna 46,57. El incremento interanual es del 39,9%, o sea, este 24,9% que se va a anexar al 15% que se les otorgó en el mes de mayo último. En cuanto a remises, la tarifa diurna de 6 a 10 de la noche va a pasar a valer 41,25 y la nocturna 47,44, como ustedes pueden apreciar en la placa. La ficha es de 2,50 pesos cada 100 metros, según establece la ordenanza. Lagarto, siguen ustedes. Bueno, perfecto, muchas gracias. Va a estar interesante para ganar. Saladitos, saladitos los bombones. Sí.